En una cámara de refrigeración que despedía olores neusebundos y en uno de los pasadizos del interior de un mercadillo ubicado en la cuadra 15 de la avenida Ferrocarril, entre los Girones, Pío y Cajamarca, permanecía un total de 348 kilos de productos hidrológicos en un estado de descomposición, por lo que fue sancionado con el 60% de la unidad positiva tributaria y la clausura temporal, la cual se ejecutó inmediatamente. De acuerdo a las facultades que nos corresponde, estamos realizando una clausura a este mercadillo toda vez que Bromatología ha encontrado una infracción por almacenar productos, como se puede apreciar el día de hoy, estaban almacenando carnes en mal estado de conservación, el motivo es que en actos de fiscalización se tiene que cerrar con la excepcionalidad del caso. En salvaguarda de la salud pública, lo que inmediatamente se ha procedido a hacer es la clausura inmediata para justamente evitar que esta comercialización de productos salgan a mercado. La sanción pecuniaria asciende al 60% de la UIT y la complementaria es la clausura temporal. Este atentado contra la salud pública fue detectado por la Unidad de Bromatología de Huancayo en un operativo inopinado que ejecutó la mañana de este miércoles en el mercadillo de la avenida Ferrocarril, signado con los números 1.253, 1.255 y 1.259, que a pesar de que hace 20 días fue notificado para que corrija las deficiencias sanitarias que encontraron, este continuaba incumpliendo las normas sanitarias. Lamentamos de que este mercado esté omitiendo las cuestiones de salubridad, muy a pesar de que aproximadamente hace 20 días se les ha notificado para que corrijan algunas deficiencias encontradas en ese momento. Han pasado 20 días aproximadamente y la situación continúa y es más, el riesgo de contaminación cruzada es evidente. Por ello es que se ha procedido como corresponde. Al interior de este establecimiento se han encontrado aproximadamente más de 350 kilogramos de productos hidrobiológicos, todos en estado de descomposición, malolientes y que no pueden salir al mercado en esas condiciones por el tema del peligro que causaría a las personas que consumen este tipo de productos. En ese sentido, inmediatamente se ha procedido a retirar todos estos productos en estado de descomposición para su desecho inmediato y parar el tema de la comercialización de estos productos en mal estado de composición. El responsable de la unidad de bromatología Jesús Vilar Tamoso y el personal que tiene a su cargo encontraron pescados y mariscos en estado de descomposición que emanaba olores nauseabundos, hecho que genera contaminación cruzada y constituye un riesgo para la salud pública. Asimismo, el personal municipal encontró 14 jabas insalubres y malolientes de productos hidrológicos y en el pasadizo que no cumplían con la cadena de frío. Halló 350 kilos de pescado y pota en estado de descomposición, mientras que en otro ambiente en el interior de un conservador encontraron 24 kilos de carne de menudencia en estado de descomposición. Sí, lo que lamentamos es que estos productos hidrobiológicos han estado prácticamente almacenados sin considerar la cadena de frío, que es muy importante para el tema de productos hidrobiológicos. Significa que un producto hidrobiológico, pescados, mariscos, obligatoriamente deben estar dentro de una cadena de frío, ya sea un congelador o un conservador, pero estos han estado a temperatura ambiente y obviamente el estado de descomposición es mucho más rápido. Igualmente en otro espacio se ha podido encontrar 25 kilogramos de carne de res también mal almacenadas con una coloración rojiza, no digamos adecuada para el consumo de, en este caso, consumo humano. Lo que siempre hemos manifestado es que cada consumidor, cada cliente tiene que confiar en sus sentidos, el hecho del olor. Si nosotros ingresamos a este ambiente y encontramos un olor nauseabundo, entonces prácticamente estamos pues entrando a comprar productos que no están conformes con la aptitud para su consumo. Entonces hay que confiar a los usuarios, hay que confiar en nuestros sentidos, vista, olor, color, textura de los productos que vamos a comprar. Sustuvo que los productos hidrobiológicos en estado de descomposición encontrados en el mercadillo no pueden ser comercializados, por lo que inmediatamente fueron incautados para su eliminación. La unidad de bromatología sancionó al mercadillo con el 60% de la UIT y la clausura temporal por expender y almacenar carnes en mal estado de conservación contraviniendo las normas sanitarias. La sanción de clausura fue ejecutada por el acto de la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo.